La exnovia de Nodal dedica una canción a Belinda La reciente ruptura que ha tenido a los medios con el pendiente ha sorprendido a muchos admiradores Pero lo que más ha llamado la atención es que todos han tenido su vista sobre María Fernanda Quien festejó su cumpleaños con música del cantante Cristian Nodal Es así que sorprendentemente la fiesta de la ex del artista de música regional Coincidió con el fin de la relación que se vivió y fue en un video compartido Mediante la plataforma de TikTok que se puede ver a María Fernanda disfrutando de su cumpleaños Mientras canta el tema Adiós amor me voy Mismo festejo donde se dice que el cantante estuvo presente Gracias a unas imágenes que fueron supuestamente eliminadas rápidamente Causando la molestia de Belinda Señalemos que los usuarios han especulado que la canción ya mencionada Estaba siendo dedicada a la ex prometida de Nodal Pues según dicen que Fernanda veía venir su rompimiento Cuéntanos, ¿Crees que Nodal pudo haber engañado a Belinda? Háznoslo saber en los comentarios Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!